Bueno, buenos días, estamos aquí en el aeropuerto media rumbo México, México a la cara son las 6 de la mañana y me estoy grabando solo porque vengo solo, nos vemos un rato, vamos a ver Vamos a ver Pues bienvenido, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Luis y Jai Sanz? ¿De dónde eres, compadre? Veracruz, Puerto Bienvenidos, ¿cómo surge la idea de esta colaboración? ¿Quién fue la iniciativa? ¿Cómo se juntaron para hacer este gran track que está en todos lados? Fuertes en todos lados Una madrugada, platicando con Joe, salió la idea y era como las 2 de la mañana Yo creo Ya salió con Luis, se grabó la parte de la voz, se hizo la idea, sacó toda la letra, escribió toda Se hizo la colaboración, se termina en que te gusta, en un ratito, se manda a la disquera Y pues ahí sigue la historia Y bueno, por acá mi compadre, Luis, Luis, ¿se inspiró una noche? ¿Cómo estuvo ahí la situación? Fue en 10 minutos ¿En 10 minutos? ¡Ah, qué bárbaro! ¿Sí? ¿Y qué fue lo primero que comenzaste a cantar? ¿Estás listo? Oye Luis, y te pregunto, ¿cantarías con mariachi? ¿Sí? ¡Claro que sí! ¿Sí? ¡Ah, qué bárbaro! ¡Multifacético y versátil! Bueno, mi gente, estamos aquí en Guadalajara, en el hotel Ya preparándonos para la filmación del video esta noche Ya filmamos parte del video Ahí subiré al rato los clips y todo lo que estamos haciendo ¡Vamos para allá! Hey, eh, eh!!! Hey, eh! Hey, et bee... All lo que estamos haciendo... Hey, y tú...? Hi, eres josé, ni muchoでjos Vamos a la emoción as illumine Ah, hey, claro Y tú... Y tú... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!